El tallador de curiaras. Como sus ancestros hace cientos de años, el indígena de la Orinoquía consigue transformar el tronco de un árbol en una canoa o curiara valiéndose de racha y el fuego. Ella es el medio de transporte habitual de los grupos indígenas de la región. En ella llevan los productos del conuco y realizan actividades como la caza y la pesca. Tras cumplir su vida útil, frecuentemente es usada como cementera, recipiente para rallar la yuca, preparar bebidas fermentadas para las celebraciones o para lavar la ropa. Desde pequeño el niño aprende cuáles son los árboles adecuados para fabricarla y su proceso de realización. Primero se debe elegir un árbol de tronco recto y suficientemente grueso que una vez tallado su interior tenga buena capacidad. Tras cortarlo, el tronco es acostado sobre maderos más pequeños para poder trabajarlo y con un hacha se vacía su interior en forma de canario. La parte externa se descorteza a fuerza de golpes de hacha y machete hasta darle forma y conseguir una superficie uniforme y pulida. Después, para ensancharla, se dilata la madera sometiéndola al fuego y dentro le encajan palos a presión para evitar que se estreche al enfriarse. Se fijan las tablas que servirán como asiento y se sellan las junturas con resina del árbol peramán empleada como pegamento e impermeabilizante. Y finalmente, la curiara está lista para el invierno, cuando ríos, caños y lagunas inundan la sabana y no es posible trasladarse a pie.